Mejor sesión del IBEX 35 desde el mes de abril de 2013. Destaca las subidas del selectivo español que se ha notado un 3,05 hasta los 10.520 puntos en la semana. Se anota ganancias del 3,67%. Técnicamente, José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, destaca lo siguiente. Y es que lo importante es lo que ha hecho Europa, puesto que sus tres grandes futuros han pulverizado las importantes resistencias a las que se enfrentaban. Señala este experto lo siguiente. No debería tardar el IBEX 35 en seguir a sus homólogos europeos, pero también reconoce que está más débil, sobre todo por el mal comportamiento del sector financiero, principalmente de BVA. Con todo, este experto dice lo siguiente. Con alguna que otra corrección, las bolsas europeas deberían irse como mínimo a los máximos de septiembre. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí la semana que viene para contarles qué pasa en los mercados.